Siete pasajeros lesionados fue el saldo de un choque de una combi de la ruta Gris 2 contra un poste de teléfonos de México, en el Libramiento República, al norte de esta capital. El accidente fue la tarde de lunes en la vialidad antereferida, a la altura del estacionamiento de una tienda de la cadena AutoZone. La unidad siniestrada es una Toyota con número económico 5 y placa de circulación 426-328N. Trascendió que los heridos son cuatro mujeres, un hombre y dos menores de edad, de quienes se desconocen sus generales, mismos que fueron canalizados a un hospital privado en esta urbe, gracias al seguro de la ruta Gris, una de las pasajeras, misma que iba en los asientos delanteros, narró que un vehículo iba por los carriles centrales, ingresó intempestivamente a la lateral, por donde iba la combi, en sentido del Estadio Morelos a la salida Salamanca, y para no colisionar, el chofer del transporte público dio un volantazo con el desenlace ya conocido. No, lo que pasa es que se incorporó el otro, y acá el terril que no le tocaba, para ser ajá de los carriles centrales, aquí, pues por no llevarse al carro, dio para salirse, pero ya fue tan cuello. Bueno, decimos, ¿cuáles son? Ojalá, ¿cuál es el golpe aquí? Ojalá, ¿cuál es el golpe aquí?